Bueno, hola, ah, esto es poco habitual, ¿no?, que sea yo el que te... Contando a la gente suficiente para ver cuándo empezamos, pero vaya, tampoco vamos a esperar mucho más. Ya igual lo habéis visto por nuestras redes del Salto Diario, yo soy Pablo Lordui, estamos haciendo estos directillos así para la gente que se apunte, con motivo de las elecciones y vamos a tirar un poquito hasta el martes que viene, pues con cosas que, bueno, se puedan contar así mejor que en artículos, porque igual en artículos ya os lo sabéis o no... o bueno, o sea, hay mucha tela que cortar, desde luego, pero vamos, este es un formato tan bueno como cualquier otro y un poco esperando pues que la cosa chute de cara a las elecciones y hoy vamos a hablar un poquito de números. ¿Por qué de números? Pues porque, vale, una de las cuestiones aquí fundamentales que estamos viendo sobre todo en el espectro de la izquierda estos días, ¿no? Está más o menos todo ya, vamos a decir, canalizado, vamos a decir que el pesca está vendido. En cuanto a lo que son las campañas, ¿no? Ya son las líneas generales lo que están funcionando de esas campañas, bueno, pues el PSOE, digamos, Ángel Gabilondo, pues explorando un relato de la ética, el de Díaz Ayuso, ya lo habéis visto, ¿no? El relato, pues, de la mamarrachada consentido, de la mamarrachada amable para su público, hoy con esta idea un poco mamarracha de oye, que en Madrid no te encuentras a tu sex, ¿no? Está, bueno, no sé si habéis visto la declaración. Bueno, desde luego, pues un poquito fuera de tiempo sí que está, ¿no? ¿Por qué? Como si... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Un poquito de análisis son esos relatos, ¿no? El de la ética, el de la libertad, el del antifascismo que está llevando a cabo Pablo Iglesias, el de la anti-inmigración que está llevando a cabo Vox, y el de las cosas pueden ser de otra manera, que está llevando Mónica García. Todos se tocan un poquito, ¿no? La ética con el antifascismo no se entiende, con la idea de que las cosas se pueden hacer de otra manera, pues, bueno, pues suman para la izquierda, ¿no? Es una campaña en la que la izquierda no se está reestando entre sí. Cosa que es una novedad, y es una novedad, bueno, pues por lo que vamos a intentar a ver ahora en 5 o 10 minutitos, sin tampoco quitaros demasiada parte de la tarde, que ya estaremos ahí, pues a punto de empezar a cenar o a cocinar, quizás un poco pronto, ¿no? Esto de las cosas europeas, bueno, van adelantándose los horarios de todos los que tengan niños, etc. Bueno, vamos a ver eso, decía, discursos complementarios, en el caso de la derecha un poquito menos complementarios, ¿no? Parece que Ayuso le ha dejado a Vox todo el campo de la xenofobia para correr, ¿no? Y de la inseguridad ciudadana. Ayuso no está insistiendo en que Madrid es una ciudad insegura, no está haciendo campaña sobre los ocupas, no está, digamos, cargando las cintas sobre la migración, como sí que han podido hacer en otros momentos, ¿no? Las campañas durante la época de Manuela Carmena en el ayuntamiento, de ahora Madrid, etc., pues se centraban mucho en la inseguridad ciudadana, ahora es todo lo contrario, la seguridad es que estén las cervecerías abiertas, las terrazas abiertas, etc., está dejando ese campo para correr para Vox. Luego veremos por qué es interesante para Ayuso darle ese espacio a Vox. Y luego, pues también tendremos que ver cuál es el porcentaje de población en Madrid que decide el voto en función de criterios puramente racistas o puramente fascistas, vamos a decir, en confrontación con esa idea de la inseguridad, etc. Luego lo vamos a ver. Decía, bueno, la cuestión de qué venimos a hablar hoy, ya estamos además suficientes como para empezar un poco la chapa, va a ser corta, os lo prometo. Bueno, la cuestión del pesimismo, del optimismo, ¿no? Ya entramos en los últimos días de campaña, entramos, va a ser una campaña muy rara en el sentido de que no se vota el domingo, pero ya tenemos esa sensación de cansancio acumulado, creo que es común, si no, pues lo decís en los comentarios, de cansancio de lo que es la campaña electoral, ya han pasado los debates, ya se ha dado la situación a la que hemos llegado, que es que no va a haber más debates por, bueno, pues esta idea de Vox de confrontar con la democracia, vamos a decir, como se suele decir, de confrontar con las reglas mínimas de, pues una condena, digamos, a una amenaza de muerte seria, como la que recibió Pablo Iglesias. Esto, pues provocó la salida de Pablo Iglesias del debate de la SER y que a raíz de eso, pues se decidiese que no se iban a hacer más debates porque no se iba a contar con la participación de Más Madrid y del Partido Socialista, con lo cual, bueno, pues la campaña funciona, digamos, desde el punto de vista de los electrones libres de cada uno de los partidos sin cruzarse en ningún momento ya entre ellos, ¿no? Ni siquiera se están cruzando demasiadas declaraciones, la campaña, digamos, ha tomado un poquito de velocidad de crucero. Bueno, en ese sentido, pues claro, la pregunta es, según cada día, ¿cómo nos levantamos? Pues esto, ¿cuándo se acaba? Y si se puede acabar bien, ¿no? En este caso, para los intereses de los tres partidos de la izquierda, que entendemos que son los de la mayoría, por lo menos, de los que estáis ahí con nosotros, vaya, en este directo. Si se puede acabar bien, ¿no? Estas cosas de la ansiedad, ¿no? Habla el filósofo Jarmu Rosan de la lógica de la disponibilidad. Nosotros vivimos en sociedades en las que lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya. Estamos acostumbrados a que pueda ser así, ¿no? Esto es el gran éxito, pues, de las plataformas tipo Netflix, es el gran éxito también de los Globo, etc. Lo queremos todo ya ahora, lo más rápido posible, que no pase ni un minuto. Claro, nos toca esperar, y nos toca esperar, digamos, con una serie de datos que no nos aclaran en ningún momento el panorama. Son los datos de las encuestas y, por otro lado, los feelings, esto tan importante, ¿no? Esas sensaciones que puede hacer que yo me levante mucho más contento porque piense que, de verdad, hay una posibilidad de cambio. Aunque me levante un poquito, se me hace cuesta arriba la semana, ¿no? Porque veo que pase lo que pase, la corrupción no penaliza, pase lo que pase, sigo oyendo las mismas mamarrachadas todos los días por la tele y que esta situación se va a perpetuar por los siglos de los siglos, ¿no? Se va a transformar todo esto, pues, en una especie de bucle continuo de esas pasiones tristes, ¿no? Vale, pues, eso es un poco lo que ha querido evitar la izquierda en este último rush, vamos a decir, acelerón de campaña, ¿no? Hay que evitar las pasiones tristes y evitar esta nostalgia de la derrota. Y, bueno, lo que el otro día Pablo Iglesias, en la entrevista que le hicimos, me arrojó así un par de veces, ¿no? El pesimismo de la inteligencia, ¿no? En los términos de Gramsci, al que yo confieso que no he leído mucho, pero que he leído todas sus frases famosas porque están ahí, ¿no? Están para este tipo de artículos que hacemos, los que a veces nos ponemos pedantes. Entonces, decimos, pues, el razonamiento nos lleva a pensar, quizá ese... ¡Qué cuesta arriba! Se está haciendo esto, cagón, todo, tal... ¡Qué difícil va a ser el 4 de mayo! Madrid está lleno de fachas, bla, bla, bla... Bueno, también, por otro lado, decimos, oye, vamos a salir a la calle, nunca ha estado tan cerca, la izquierda está a tope, no se va a quedar ningún voto fuera de las urnas, etc. Bueno, vale, sí, vamos a ver, la campaña está, como decíamos, yendo bien. Los tres partidos de la izquierda tienen todas las de entrar en el próximo parlamento y en cambio, y esto lo vamos a ver ahora un minutito, dos minutitos, no se cumple en el caso de la derecha y esto puede alterar mucho, mucho los resultados, ¿no? Bueno, pues vamos con ese a priori de hay partido, no hay partido, términos así un poco chuscos, pero son los que tenemos que utilizar, mejor si hay partido, no hay partido, que la batalla de Madrid o cosas así, ¿no? Tenemos que poner algún tipo de metáfora porque si no, pues nos dormimos todos. ¿Hay partido? Bueno, las encuestas dicen que en Anay, todas menos el CIS, y ya hablamos el otro día del CIS, ¿por qué aún así, aún saliendo, digamos, encuestas, pues como la de Metroscopia, que ha sido la última, que le da el 41% de los votos al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, o como la anterior de Ágora Integral, que le da el 40,2%, ¿por qué decimos que puede haber, que puede darse, digamos, una situación en la que la izquierda gane, recupere, como lo llamamos, gane, ascienda, entre, bueno, ¿por qué puede darse esa situación? Vale, pues ahí vamos a un poco al turrón de lo que íbamos hoy. Vale, sin optimismos ni pesimismos, simplemente un poquito de memoria, ¿no?, que yo creo que es importante, que repelente suena eso siempre. Vale, 2011, la foto, digamos, de la última década, ¿no? Bueno, ha pasado del 15M, unas pocas semanas, está, digamos, en su máximo esplendor la acampada del sol, vulgo 15M, o sea, sigue el 15M, y el PP de Esperanza Aguirre consigue 1.548.000 votos en la Comunidad de Madrid. Además, UPyD consigue 189.000 y entra en el Parlamento, perdón, en la Asamblea de Madrid. Juntos, no, el PP no necesita para nada a UPyD, pero juntos vamos a hacer una correlación de bloques porque de UPyD saldrá más adelante Ciudadanos, como un hijo no reconocido y dispuestísimo a matar al padre, suman 1.737.361 votos. Repito, 1.737.361 votos. Esa, digamos, es la foto de 2011 con respecto al bloque de la derecha. Por su parte, el Partido Socialista e Izquierda Unida suman 1.074.004 votos. Estamos hablando de 730.000 votos menos para la izquierda. Partido Socialista e Izquierda Unida en aquel momento con Gregorio Gordo. No existía Podemos, no existía más Madrid, no existíamos casi ninguno de nosotros. Bueno, yo sí, y vosotros muy posiblemente también. Vale, bueno, pues nos quedamos con esa foto que es la de la gran mayoría de Esperanza Aguirre. Durante esa legislatura es cuando se producen los fuegos artificiales dentro del Partido Popular. Caso Gürtel, caso Púnica, caso Lezo... Bueno, Esperanza Aguirre tiene que dimitir y su sucesor, su delfín, Ignacio González, pues otro tanto, ¿no? Ignacio González, que por cierto, es concejala... Perdón. Es funcionaria del Ayuntamiento de Madrid y ahí está. Está en libertad, ¿no? Pero bueno, Ignacio González no se puede presentar en ese momento. Y cuando llega 2015, el PP, digamos, tiene que pasar por las urnas para, bueno, pues examinar cuánto daño le habían hecho esos tres casos, que no son solo tres casos, ya lo sabemos, pero son los tres casos, ¿no? Gürtel, Púnica, Lezo. No se presenta Ignacio González, se presenta Cristina Cifuentes, que ha tenido su momento, digamos, político precisamente en el 15M, repartiendo mamporros a través de la policía y de su puesto en delegación de gobierno. Ella empieza en 2012, como era el gobierno, pero le tocan esas dos huelgas generales del 15M, en la que hay, pues hostias como panes, ¿no? Bueno, sube ahí Cristina Cifuentes y no mantiene los resultados, lo vamos a ver, pero mantiene el millón de votos. El millón de votos, 1.050.256 para el Partido Popular y 385.836, que van a ser claves de Ciudadanos. La primera vez que se presenta en el Parlamento, en la Asamblea Regional, con Ignacio Aguado, juntos, PP y Ciudadanos, café para dos, se suman 1.436.092 votos. Repito, 1.436.000 votos. Se presenta en aquella ocasión Vox, un partido que no pinta para nada, que no cuenta para nada y que consigue 37.491 votos, lejísimos de llegar al 5% mínimo requerido para entrar en la Asamblea Regional, pero que hacen que ese bloque de las derechas, sin contar, digamos, otra serie de partidos que hay, etcétera, que también pueden ser o conservadores, o regionalistas, localistas, conservadores, bueno. Sin contar eso, os digo, metemos a Vox, porque luego sí que entrará en 2019 en la Asamblea Regional, suman un total de 1.473.583. Repito, la cifra importante es el 1.436.000 que consiguen PP y Ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué empiezo con estos números a marear un poco al personal? Porque en esas elecciones, es la que realmente más cerca ha estado la izquierda de pegar un vuelco, digamos, a la Comunidad de Madrid, incluso, incluso, digamos, vamos, de una manera interpuesta, podía haber sido, digamos, con Ciudadanos a raíz de que empiezan a salir esos casos de corrupción. Ya sabemos que Ciudadanos tomó la decisión de irse a Colón entre 2015 y 2019, se suben a la montaña, sobre todo con el tema de Cataluña. Bueno, la izquierda, en este caso el Partido Socialista, que podía haber combinado, digamos, posibilidades en esa legislatura, tampoco lo hizo, y se queda, digamos, con sus mejores resultados en muchísimo tiempo, pero fuera del gobierno. Bueno, habíamos dicho 1.436.000 del bloque de la derecha, el bloque de la izquierda, perdón, suma 1.399.082 votos. Son los de PSOE y Podemos. 807 del PSOE, 591 de Podemos. Fijaos en esa diferencia, ¿no? Hemos pasado de 700.000 votos en 2011 a 37.000 escasos en 2015. Un momento, ya digo, de completa degeneración del Partido Popular por sus casos de corrupción. 37.000 votitos, de nada. Bueno, 37.000, nos juntamos cualquiera con nuestros amigos y ya lo tenemos hecho. ¿Qué pasa? Y aquí guiño, guiño. Bueno, si antes hemos contado los votos de Vox, esos 37.491 en un bloque de la derecha, que subía un poquito la cifra, hasta 1.473.000, en 2015 también tendríamos que sumar los de Izquierda Unida, que no sé si os acordáis que se presentó con Luis García Montero a la Comunidad de Madrid. Se presentó también en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento tuvo menos votos y menos porcentaje de votos, y en la Comunidad se quedó en 130.207 votos, que fueron, como dicen despreciativamente siempre que se hacen este tipo de cosas, directamente a la basura. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, integrando esos votos de Izquierda Unida, what if, como dicen los de Marvel, pues es que la izquierda en aquel momento hubiera tenido o tuvo una masa de votantes, podemos discutir que es izquierda, vamos a discutir toda la vida, yo creo que hasta que nos muramos si eso es izquierda o no es izquierda, pero bueno, me entendéis, que ese bloque hubiera tenido un millón, hubiera sumado, sumó, de hecho, un millón quinientos veintinueve mil doscientos ochenta y nueve votos. Comparados con el un millón cuatrocientos setenta y tres de la derecha incluida Vox, pues se puede decir que en aquel momento dio un pequeño, ligeramente imperceptible, vuelco la sociología madrileña. Y hay que recordar que los casos de corrupción estaban ahí súper presentes. Vale, vemos ese pico, ¿no?, de 2011, un millón setecientos por parte de la derecha, un millón casi pelado por parte de la izquierda, posteriormente sube a un millón quinientos la izquierda, la derecha se queda en un millón cuatrocientos setenta y tres, ahí cerquísima, y ¿qué pasa en 2019?, que ahí entran todos, ahí es la foto que hay ahora, son seis partidos con representación en el parlamento regional, cosa que no pasaba, históricamente no ha pasado nunca, seis, solamente esta vez, ¿no? Y ¿qué pasa? Y esto yo creo que es la foto con la que nos podemos quedar para ver lo optimistas o lo pesimistas, o lo que tienen que remar los partidos de izquierda para conseguir, pues, que o bien Gavirondo, o bien Mónica García, o bien Pablo Iglesias sea presidente de la Comunidad de Madrid en lugar de Isabel Díaz Ayuso. Pues que en aquel momento, 2019, hay una derecha subidísima al monte, subidísima, en Madrid, contra todo lo que supone ahora Madrid, pero también ha tenido lugar la fotografía de Colón, ha tenido lugar, digamos, la primera campaña de desprestigio contra Pedro Sánchez, que Sánchez, como buen alfarero, como buen prestidigitador que es, resuelve convocando unas elecciones, que gana, y que gana con claridad, pero, bueno, digo, la derecha subidísima al monte, en el momento más alto de su movilización, llega incluso a superar las cifras de Esperanza Aguirre, de aquel dolce fariniente de la derecha de Madrid, en la que conseguían victorias electorales como churros, ¿no? Y alcanza 1.801.825 votos separados, y esto sí es importante, en 884.000 para Díaz Ayuso, 629.000, casi 630.000 para Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y 287.000 de Vox. ¿Por qué es importante? Pues porque aquí Ayuso ya se ha dejado, desde Cifuentes hasta su presidencia, se ha dejado más de 100.000 votitos. Ciudadanos ha crecido, crece muchísimo en esos años, ¿no? Bueno, pues con Rivera en lo más alto de su popularidad, etcétera, y Vox, bueno, pues qué vamos a decir de Vox, que en ese momento es el partido de moda para muchos medios de comunicación, y que aún así Vox paga, digamos, el pato en la noche electoral de mayo, nadie lo reseña porque no es el tema, pero Vox se deja en Madrid, con respecto a las generales, ya sus 30.000 votitos. Quiere decir que empieza... Perdón, perdón, 30.000, digo no, 235.000 votos. 30.000, ya le digo, nos juntamos tú y yo cualquier día. 235.000 votos pierde entre abril las elecciones contra Sánchez en Madrid, las que la derecha barre a Sánchez, bueno, perdón, la derecha barre a la izquierda en las elecciones generales, y luego las autonómicas, la izquierda recupera un poquito, pero no recupera lo suficiente, ¿no? Hablamos de Madrid. Madrid subida al monte, vamos, con el águila, la escopeta, el perro y todo, ¿no? Ahí, claro, vamos a esa cifra de 1.800.000 votos que superan, por poco, pero superan desde tres partidos distintos los de Esperanza Aguirre, y que devuelven, digamos, esa victoria sociológica, porque ya decimos que en 2015 la victoria que dio la presidencia a Cristina Cifuentes se debió en parte a esos votos de Izquierda Unida que no tuvieron recompensa, 130.000, pero en 2019 no. Aquí la derecha suma, sin contar a ningún otro partido, son 1.800.000 votos, y la izquierda, que ha, digamos, atravesado su vía crucis en el Ayuntamiento de Madrid, tanto por factores externos como porque dentro, pues, mucha gente no está contenta con el proyecto de Manuela Carmena, y esto hace que Manuela Carmena decida amputar una parte de su proyecto para concurrir a las elecciones, esto, como sabéis, genera también un efecto en la Comunidad de Madrid, donde se presentan dos listas distintas, cuando en 2015 se presentó una sola, que era la de Podemos. Vale, bueno, los fríos datos dicen que entre los resultados de Más Madrid y Podemos en 2019 y los resultados de Podemos en 2015, gana, digamos, se suman a la causa nuevos votantes, ¿no? Más Madrid consigue 475.672 votos y Unidas Podemos consigue 181.231, supera el 5%, entra en la Asamblea de Madrid. Estamos hablando de que esa suma son 656.000, casi 657.000, frente a 591 que consiguió Podemos en 2015. Pero, ¿qué pasa ahí? Bueno, y con esto, digamos, un poquitín de optimismo, pues pasa que las sumas también tienen que contar con que en 2015 se dieron esos 130.000 votos a Izquierda Unida. Si sumamos, digamos, lo que había en 2015 llegamos a 721.000 votos frente a esos 656 que fueron, pues, fruto del buenísimo resultado de Más Madrid y de la supervivencia de Unidas Podemos. Vale, pues que de cara, digamos, al 4 de mayo, pues, todo esto en clave autonómica, sabiendo que en las elecciones generales se vota más, pero en una clave autonómica reforzada, pensando en que realmente se van a dar buenos resultados, buenos niveles de participación, mucho más elevados que el 63, me parece, que estuvo en las elecciones de 2021, quiere decir que con este grado de movilización, pues, es muy probable que se llegue, que se recuperen esos 700.000 votos de, de, por parte de los dos partidos que ahora están a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Más Madrid y Unidas Podemos. Dentro de que, bueno, pues también el, la calma, digamos, ha llegado a las luchas de la izquierda, ¿no? Tanto a esa izquierda unida defenestrada entre 2011 y 2015 que se quedó fuera, como a, eh, todos esos sectores abandonados, amputados, como decía, por el carmenismo, que en 2019, pues, eh, no fueron a votar, o, desde luego, no, no, no se encontraron a gusto en, en una campaña que fue súper, súper salvaje. No sé si la recordáis, yo, de hecho, a mí se me acusó de haber robado la Navidad en algún momento, pero bueno, esas son viejas, viejas historias. No, no cuentan. Vale, entonces, ¿qué, ante qué estamos? Pues, ante unas elecciones en las que si el PSOE, más o menos, mantiene sus niveles de participación que han ido en, en, en crechendo, aunque no lo parezca, desde 2011 con, con Gabilondo de candidato, mantiene esos niveles, se sitúa por encima de los 850.000 votos, etcétera. Si la izquierda, eh, parlamentaria de Madrid, suma, por lo menos, hasta llegar a esos 720, eh, incluso más, contando a nuevos votantes y a votantes recuperados, suma, digamos eso, y se da la circunstancia ahí principal de que dentro de Ciudadanos hay, eh, nostálgicos de lo que pudo ser y no fue, pues hoy decía un, un colega, gente que cree en los valores de un partido que nunca tuvo demasiados valores como Ciudadanos, si se da la circunstancia de que ahí se pierden, pues eso, otros 120, 130.000 votos, pues estaríamos ante unos, eh, resultados, como decimos superajustados o como dice el CIS, claro, eh, que pasa ahí, pues que yo, desde mi modesto entender, creo que las encuestas no, no suelen, no suelen echar esa mirada atrás, eh, y bueno, pues se, se, se centran, digamos, en una labor performativa, eh, dicho esto, claro, estamos hablando de un margen finísimo y de una composición sociológica que realmente, pues nos dice que en las últimas elecciones fue, fue marcadamente de derechas, ese, digamos, el principio de realidad del que hay que partir, pero también que esto no es ninguna condena y que en la última década hemos visto cómo crecía el voto de la izquierda en Madrid hasta llegar a, a un millón y medio desde un millón, o sea, se han remontado 500.000 votos eh, prácticamente en, en estos 10 años, lo que quiere decir que, eh, vemos una tendencia eh, hacia, hacia adelante, es verdad que la derecha ha hecho un, una V y, eh, que los casos Gürtel, Púnica y Lezo están prácticamente amortizados, ya, ¿quién, quién se acuerda de eso? ¿Quién? Pues eso. Eh, un millón ochocientos mil votos en 2019 con la derecha ultra supermovilizada, van a seguir supermovilizados, esto yo creo que, eh, no se le escapa a nadie, ¿no? Ahí están esos Cayetano, ¿no? Que hace un, un año estaban ahí saliendo en el distrito de Salamanca para decir que todo esto era un plan que a la vez nos mataba y nos, nos quitaba la libertad y bueno, pues todo eso va a seguir ahí pero, eh, no hay un sectorcito pequeño, vamos a ver de cuánto, que se empieza a ver huérfano de referentes dentro de la derecha y ese es el sector de ciudadanos y ese, esos cien mil, ciento cincuenta mil votantes, si llegaran a doscientos ya entrarían en el, en la asamblea regional casi con toda probabilidad no va a subir tanto la participación, esos pueden ser digamos la clave, ¿no? Si se restan digamos cien mil al un millón setecientos y si se suman digamos una parte de las izquierdas que, que entre dos mil once decimos la cuesta abajo de la izquierda unidad tradicional y dos mil diecinueve la implosión de la nueva política de izquierdas entre dos mil se ha podido recuperar, ¿no? en estos últimos dos años y además digamos vamos a una campaña en la que no ha habido no ha habido insultos entre la izquierda ni digamos ni demasiadas sospechas unos de otros cosa que es también bastante agradable como este tiempo que hace hoy esta tarde vale pues estas eran un poco las sumas yo sé que los números han podido bailar un poco la cabeza de todo el mundo pero bueno si lo queremos resumir en un titular las elecciones se están jugando en entre ochenta y cien mil votos ¿las consiguen las campañas electorales? no sabemos ¿lo consiguen la movilización en los barrios populares? pues probablemente y esto es la cuestión así que está ahí de base ¿no? hoy estaba mirando unos datos de desigualdad la exclusión política que se llama no es estrictamente económica se sitúa más o menos en un treinta y dos treinta y tres por ciento de la gente quiere decir gente que no se ve representada en el sistema de partidos esto es un dato mucho más valioso bajo mi punto de vista que las proyecciones que pueda haber de abstención en las encuestas etcétera que normalmente nunca dan con este tipo de personas que se sienten desafectadas de la política se sienten excluidas se sienten ninguneadas ¿cuánto puede rascar la izquierda en base a reivindicaciones materiales de esa base que se siente excluida que se siente degradada en su ciudadanía pues eso lo van a tener que contestar ellos y probablemente en términos de autocrítica si las cosas se dan mal el 4 de mayo o probablemente en términos de por fin las mayorías hablan si como puede pasar ganan los tres partidos de izquierda a PP y a Vox vale pues mañana un ratito más otros 20 minutos media hora desde que empezamos 20 minutos muchísimas gracias un abrazo sobre todo a suscriptoras y suscriptores y suscriptores del salto siento la turra a las que no sois de Madrid pero bueno yo que sé ya lo haremos con otras comunidades cuando tengamos el músculo suficiente para hacerlo y buenas tardes y buenas noches a todo el mundo chao gracias gracias